Mi linda comunidad, ¿cómo están? Muy buen día, ¿qué hacen? ¿Cómo va todo? Bueno, nada, yo por acá nuevamente, y si tú aún no me conoces, mucho gusto, me presento. Mi nombre es Marcela Garzón, y te cuento que has llegado acá a un canal súper, súper chévere, donde el contenido se trata, mejor dicho, como siempre lo he dicho, experiencia propia de Marcela Garzón. Realmente una experiencia súper, súper chévere, porque emprendedora, mujer, madre, esposa, mejor dicho, aquí, ahí, para contar muchísimas, muchísimas cosas que yo sé que vivimos en una misma realidad y que en algún momento de la vida puedes coger algo, algo, algo que te sirva. Entonces, nada, vamos a empezar con el video. Bueno, mi gente bonita, mi gente bella, ¿cómo están? Bueno, nada, yo paso por acá nuevamente, porque como se pudieron dar cuenta en el título de nuestro video, hoy quiero contarles, sí, o sea, realmente, cómo crear una tienda de ropa, cómo crear una marca de ropa con 0% de inversión. Sí, se puede, o sea, muchas personas a uno le dicen, ay, no, pero tienes el apoyo de tu esposo, ay, no, pero tú empezaste con 200 mil pesos, 100 mil pesos, yo no tengo eso, yo ni siquiera tengo para comer esta noche, un ejemplo, ¿no? Entonces, les quiero contar 0% de inversión, cómo crear su marca, cómo crear una tienda de ropa, cómo iniciar a emprender ya, ya, o sea, ya, que si lo dejo para mañana ya es tarde. Sí, realmente, quiero que inicien ya, que arranquen con toda, como siempre les he dicho, por favor, actitud, 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 definitivamente, ¿listo? Entonces, vamos a iniciar. Y bueno, las personitas que aún no saben, yo sé, yo sé, muchas personas ya lo saben, pero las que no les cuento, mi emprendimiento nació en enero del año 2020, justo dos meses antes de iniciar todo este tema tan complicado de cuarentenas y demás. Entonces, yo inicié mi emprendimiento con 120 mil pesos. Ahorita me van a decir, estarán pensando, bueno, cómo voy a hacer un video de iniciar un emprendimiento con 0% de inversión, si yo inicié con 120 mil pesos, ¿cierto? Bueno, en ese entonces, en enero del año 2020, yo no tenía esa mentalidad, yo no tenía esa persona que me dijera, arranca con toda, arranca que no se necesita plata. No, jamás. Yo no tenía esta personita, o sea, que me dijera eso. Yo no tenía la mentalidad que tengo hoy en día. Mejor dicho, yo creo que con esta mentalidad de hoy en día, yo hubiera iniciado apenas salí del colegio, apenas salí del colegio. Y ya ahorita en diciembre, en diciembre, cumplo 10 años, por Dios, de haber salido del colegio. O sea, no es que haya perdido mi tiempo, ¿cierto? Porque sí o sí son experiencias de la vida, pero sí hubiera iniciado muchísimo antes con esta mentalidad que tengo hoy en día. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar un emprendimiento de ropa como tal, o una marca propia? Lo primero que debemos hacer, o sea, es coger sí o sí que vamos a vender, ¿cierto? Yo inicié con camisetas personalizadas. ¿Por qué inicié con camisetas personalizadas? Porque me llamó mucho la atención una página donde personalizaban tus camisetas, donde podían poner tu nombre. No, yo quiero una camisa rosada que diga Marcela, atrás que diga la fecha, no sé, la fecha de nacimiento de mis hijos. No sé, me llamó tanto, tanto la atención que... Y ya venía como con ese pensamiento de hacer algo, porque yo le dije a mi esposo que no quería trabajar más. O sea, en empresa, no quería seguir siendo empleada. Él, en un inicio, como que, ay, por Dios, otra vez, otra vez usted y sus ideas. Pero como que, bueno, hagámosle. Y así iniciamos. Bueno, entonces, quiero contarles experiencia. O sea, realmente. ¿Por qué les voy a hacer este video? Porque tuve una chica hace poco, yo siempre les cuento mis experiencias, la cual quiso iniciar, ingresó al grupo, quiso iniciar, bueno, ella decía, yo quiero, no sé, vender como tú, yo quiero trabajar desde casa como tú lo haces. Ella inició hace muy poco, relativamente hace como unos ocho días, por lo menos. Y hablamos bastante, hablamos mucho, mucho, mucho. Entonces, de ahí nació esa idea de cómo realizar este video con cero pesos. Les cuento, para iniciar una tienda, sí o sí toca, pues, virtual, porque no tenemos como el capital, ¿cierto? Cero pollitos, o sea, no tenemos nada. Entonces, sí o sí nos tocaría una tienda virtual. Lo segundo que debemos hacer es como tener en cuenta que vamos a vender, como les dije, yo inicié con las camisetas, pero ustedes pueden tener, no sé, yo quiero vender ropa interior, puede ser, ¿no? O yo quiero vender, yo creo que algo como más sencillo, porque digamos que al iniciar con venta de jeans, bueno, van a pensar que los cambios, tú no sabes bien el tallaje, cómo es el tema con la fábrica, ¿cierto? Entonces, yo creo que es más factible una camiseta, ¿cierto? Que la persona sabe exactamente cuál es su talla, bueno, si me compro una M, me puede quedar sueltica, si me compro una S, me quedamos apretada, ¿cierto? Entonces, es como mirar esos puntos algo más fácil y no irnos tan... Sí podemos vender los jeans, pero pues todavía no vamos escalando de a poco, ¿cierto? Recuerden, estamos con 0% de inversión, 0 capital, o sea, no tenemos nada en los bolsillos, entonces iniciamos con tienda virtual, ¿cierto? Ahorita tienda virtual podemos manejar las redes sociales por cielo y por tierra. Yo cuando inicié, yo no tenía bolsas, yo no tenía stickers, yo no tenía, bueno, tantas cosas que ahorita tengo, yo no tenía absolutamente nada, yo no tenía el tema de las maquillas, no, nada, en lo absoluto. Yo creo que lo primordial es que ustedes estén totalmente seguros que si van a empezar algo, o sea, realmente es porque lo van a hacer con muchísimo, muchísimo amor, que ese proceso lo van a hacer con toda... Ahorita podemos estar acá, bajas, subidas, bajas, subidas. Entonces, mejor dicho, esa curva de aprendizaje tiene que ser súper, súper chévere y que ustedes le metan toda la actitud, porque si, no sé, al primer... Ay, oye, no me quedo la camisa y tú trabajando bajo pedido. Ay, no, esto no es para mí. Yo no puedo con las ventas. Como que han tratado como de decirme, ay, esos consejos, o sea, no, eso no es para mí. De pronto a ti sí te funciona porque ta, 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 ta. Pero a mí no. Entonces, vamos a iniciar con eso. Entonces, vamos a empezar con toda... Sí o sí, entonces pongan puntos positivos, puntos negativos. Siempre recuerden que están iniciando con cero capital, o sea, no hay nada. Lo bueno es que sí o sí las tiendas virtuales, pues, solicitan a su cliente el dinero por adelantado. ¿Cierto? No les dé pena, no les dé pena. Al inicio, en mi emprendimiento, claro, a mí me dio pena. Yo como que les estoy ofreciendo la camisa y les estoy cobrando de una vez y el producto o la prenda como tal no les ha llegado. Pero yo perdí dinero, sí, señores, yo perdí dinero así porque la gente a veces se encuentra entrega. No, no estoy, como les he dicho siempre. No estoy, me paga en la otra, luce la otra quincena, déjamelo, yo te lo pago después. O no, mejor sabes que yo no te quiero quedar mal. Quédate tú con la prenda y la puedes vender por otro lado. Pero ya invertimos, trabajamos, entonces no, así no. Entonces lo bueno de tienda virtual es que sí o sí vas a pedir el pago por adelantado. Porque estamos trabajando, recuérdalo mucho, con cero pesitos, ¿listo? Entonces tienda virtual. Las redes sociales son muy, muy importantes. Hay que saberlas manejar, ¿sí? O sí, publicar todos los días. O sea, no podemos dejar descansar un solo día. Tampoco podemos llenar las redes sociales de tantas, tantas imágenes. Porque, no sé, la clientela se nos va a aburrir. Mientras se nos vuelve cliente, tratar de subir, no sé, una imagen de cada referencia. Entonces pongamos el ejemplo de las camisetas. Iniciamos con las camisetas bajo pedido sí o sí. Somos tienda virtual, recuérdenlo mucho. Y bueno, al momento, no sé, un nombre para su tienda. Por favor, que sea fácil. Porque me ha pasado que he visto prendas súper, súper chéveres. Y al momento de ir a buscar la tienda, no me acuerdo del nombre como era. Como es que algo, o sea, un nombre fácil. Que se puedan aprender los clientes. Que los puedan buscar súper, súper fácil a ustedes por las redes sociales. Bueno, entonces, el nombre de la tienda. Ya tenemos tienda virtual. Redes sociales por donde vamos a aplicar nuestros productos. El pago sí o sí va a ser por adelantado. Ustedes van a trabajar con ese dinero. Y así mismo van a ir empezando. ¿Listo? Tienen que ser muy juiciosos, demasiado juiciosos. Porque así mismo de la ganancia tienen que reinvertir, reinvertir. Sí o sí. Para que el negocio vaya creciendo de poquitos, de a poquitos. ¿Listo? Entonces, bueno, esos son pequeños consejitos. Que sí se pueden hacer con 0% de inversión. Después ya van a empezar que su logo, que poco a poco, bueno, los que tengan como la comodidad van a empezar a realizar como su página web. Comprar que sus bolsas con su marca propia, mejor dicho, ahí inician. O sea, realmente sí es posible iniciar con 0% de inversión. En muchas fábricas, o casi todas, o muchos proveedores, le exigen a uno una compra mínima de 6 prendas por referencia. Entonces, si ustedes ven que se ven como muy coligados, que ¡ay, madre! Yo a mis chicas en el grupo, o sea, háganle con todas, no les dé miedo. Pero ya tengo, como yo creería que unas 4, cada una tiene como el nombre de su tienda. Igual, tienda virtual, publican en sus redes sociales, preguntan acá, preguntan allá. Que si les queda muy complicado comprar en una fábrica, pues trabajan en el grupo, ¿cierto? Marce, necesito dos prendas, un ejemplo. Claramente se puede conseguir, nos ayudamos entre todas. Pero que si la persona quiere iniciar solita, perfectamente se puede comunicar con las fábricas, mejor dicho, los proveedores, alguien que los asesores súper, súper bien. Recuérdanos mucho, 6 prendas por referencia. Entonces, estamos en trabajar bajo pedido sí o sí, ¿cierto? Tienda virtual, hacer publicaciones y reinvertir las ganancias. Entonces, es súper importante que ustedes inviertan esas ganancias, ¿por qué? Para que el negocio sí o sí vaya creciendo de a poquitos. Y bueno, creería yo que estos son como los conceptos más básicos para iniciar nuestro emprendimiento. Que si tú lo quieres hacer, no sé, accesorios para celulares, no sé, maquillaje, también lo pueden hacer. O sea, realmente métanle la ficha. Lo primero que todo sí o sí levantes en todas las mañanas a cumplir ese sueño, a cumplir esa meta que ustedes tienen por ahí pendiente. Yo tengo muchos, muchos, pero muchísimos sueños, muchísimas metas que voy cumpliéndolas poco a poco. Les quiero contar que con mi emprendimiento ya he cumplido dos sueños. Y es súper, súper gratificante, o sea, ver esas metas cumplidas y uno dice, guau, quiero más, quiero cumplir más sueños. Entonces, hacerle, hacerle con toda. Y los invito a que, por favor, si ustedes tienen amigos, conocidos, familiares que están sin trabajo, apóyenlos, apóyenlos mucho, el tema de las ventas no es nada fácil, no es nada fácil, mejor dicho. Lo dice una persona totalmente penosa, que está como en ese proceso de mejorar. Y las ventas, mejor dicho, son súper, súper, súper difíciles, súper complicadas. Las ventas tienen un proceso y, bueno, ahí estamos. Entonces, de verdad, los invito de todo corazón a que le metan la ficha al emprendimiento con el cual van a iniciar. Yo sé que la van a romper en algún momento. Y nada, bueno, mi linda comunidad, eso era todo por el día de hoy. Espero que este video les haya gustado muchísimo, muchísimo. Por favor, tomen algún, algún consejo realmente. Si yo inicié con platica, o sea, con muy poca y pude, o sea, realmente he cumplido sueños y cumplido metas. Y vamos en ese proceso súper chévere, porque no lo van a poder lograr ustedes. Porque, no sé, queden en la casita, mirando la novela, mirando Facebook, mirando que otras personas sí prosperen ustedes. Ustedes no, mejor dicho, ustedes tienen que tener sus ingresos. O sea, ya o ya, sean independientes, que están cansados de ser empleados. Mejor dicho, la oportunidad perfecta. Besitos para todos y espero verlos por acá. Nuevamente, un abrazo. Bye, bye. Bye.